Mi gente ya saben, así que ahora pónganse cómodos, ahí una canchita, una cervecita ahí porque se viene esta segunda parte de la entrevista de Roberto Martínez donde realmente agárrense, agárrense, así que ya saben, no se lo pierdan. Y cuando apago el carro, voy a abrir, me dice, un momentito, quiero hablar contigo. Uy, dije, me cagamos, los adelantes, me giro, pues no, para mirarlo, y a la hora que giro, me mire, me dice. Sácate los lentes, por favor, para mirarte a los ojos. Y dije, pero me agarró frío, ¿verdad? Cuando tú dices, me casé con un encantador de serpientes, o sea, ¿a quién encanté? Roberto, 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 y entre un perro, que se llamaba Roberto, el perro, y la cara del perro era yo. El titular, ¿sabes? Pero, sí, puchéame, oye, hiciste un examen y está más limpia que yo, con los pulmonos. Y yo, bueno, no golpeas, que eres tú, ¿no? Iba a dejar el fútbol, ¿no? Y ella me dice, no, incluso creo que ella me lo puso, primero no me acuerdo. Pero ella me dice, no, yo dejo la televisión. ¿En qué año te retiras tú ya, Roberto, oficialmente? Ahí, ahí, habrá sido 96, por ahí. Ya cuando pasó eso en el Muni, ya dije ahí nomás. ¿Cuántos años tenías ahí? 27, 28, 28, creo. Es joven. Ah, joven. Sí, claro. Yo me retiro a esa edad, más o menos. Ahora, yo dejo de jugar. En la U, digamos, mi primer anuncio que me iba, es, ¿qué pasaba? Yo estaba casado con Gisela. Entonces, nuestros horarios eran incompatibles totalmente, ¿no? Mientras ella, de lunes a viernes, trabajaba mucho. O sea, iba a las 9 de la mañana en el canal, por ejemplo, ¿no? Preparaba su programa, lo hacía y se quedaba a reunión de producción. Porque tú sabes cómo es la televisión, lo has vivido, o sea. O sea, es duro. O sea, cuando viene el día siguiente, lo preparaba. Y sobre todo, gente de éxito, ¿no? O sea, es la chamba lo que lo respalda. Yo entrenaba de lunes a viernes, cuatro horas al día máximo. Pues tenía todo el día libre. Y los fines de semana que ella tenía libre, yo... Concentrado. Concentrado viajaba. Entonces, teníamos esa incompatibilidad. Y apostando un poco por nosotros, yo le comento que yo iba a dejar el fútbol, ¿no? Y ella me dice no. Incluso creo que ella me lo propuso. Primero no me acuerdo. Pero ella me dice no, yo dejo la televisión. Entonces, nos sentamos. Analizarlo bien. Y yo dije no, yo quiero empezar a ver otras cosas. Meterme en algo en negocio. Que siempre me gustaba. Creo que mejor me retiro yo, ¿no? Al principio me dijo no, yo, yo. Pero la convencí y ella... Ella se quedó y fue mi primer retiro, ¿no? Hay una anécdota de Gisela con el gordo González. Buenísima cuando... Claro, cuando yo regreso... Era una cosa de... O sea, yo me peleé horrible con el gordo. Porque después de seis a tres. Y ese clásico... Ese clásico fue terrible. Perdemos. Y a mí me sale herpes. La tensión, qué sé yo. Entonces, me llaman y me dicen, Roberto, ¿sabes qué? Margarían. Me dicen, el próximo partido era con ciclista. Que no me acuerdo con quién eran. O sea, y me dicen, andate cinco días de esta semana de vacaciones, que se obla y descansa. Y dije, ya. Entonces, aproveché y me fui de viaje. Fuimos a Miami. A mí no me dijeron que las vacaciones, que no vayan a entrenar, tenían que ser en mi casa. Claro, o sea, si me dicen, oye, andate cinco días. Claro. ¿No es cierto? O sea, que vámonos. Teníamos un departamento allá y nos fuimos. Pero cuando regreso, no nos pagaban como dos menos. Había un huevo de plata. Estaba el loco del mar en ese equipo. Como tercer arquero. Me acuerdo clarito, creo. Entonces, llego y me doy con la sorpresa de que habían pagado. Pero, ¿cómo me entero? Porque el loco del mar y dos más, no sé quiénes eran. Me dicen, oye, Roberto, mira tú como capitán. Han pagado, o sea, no al día, pero han pagado tanto. A nosotros no nos han dado nada. Y digo, pero qué raro. Han pagado, pero a mí no me han pagado. Entonces, lo llamo al gordo. Y digo, Alfredo. Y Alfredo me conteste. Y me dice, sí, a ti no te hemos pagado porque tú no necesitas. Oye, le dije, tú estás. O sea, no hay forma que no necesito. Jugábamos en Cusco esa semana. Y le digo, mira, estamos porque martes. Viajamos sábado a Cusco. O sea, si tú me pagas hasta el sábado. O sea, ya no porque... Bueno, tienes que pagar. O sea, si le pagas a todos. Y aparte, estos chicos también. Pero se ríen. ¿Te acuerdas? Quiero ver a él. Y me mandaron. O sea, me voy a ir. Y me dice, el sábado te pago. Llegó el sábado para concentrar, ¿no? Almorzamos en el Lolo. Llega Alfredo. No, me dice, no tengo, no hay plata. La próxima semana. Ah, dije, no viajo. Yo te dije. Pues ya un poco también para fuerza. O sea, si no viajas, te voto como Germán Leía. ¿Te acuerdas que lo votó Leía? Te voto como a Germán. Y me fui. Y me fui a Amarish. Entonces, estaba Isela ahí y le comento. Y Isela me dice, no, Roberto, anda. No, cagando, si la acepto, está. O sea, no porque, sino por el hecho, ¿no? Le digo, o sea, bueno, si le pagas a todos, así sea lo que sea, págame. O por último me llamas y me dices, pero no me hagas la que, oye, te mando de viaje. Y ahí me sacaron esa. No, pero es que te fuiste a Miami. ¿Qué tiene que ver? O sea, tú me has dado cinco días de vacaciones. Si me hubiera ido a la luna, o sea, ¿querías que vaya a Chacalacayo? No, no sé. En un momento, llamo, hablo con Alfredo del teléfono, no sé si era celular, en esa época no. Pues hablo con Alfredo y empiezo a discutir y Isela estaba sentada ahí. Me pongo a discutir, ha sido horrible. Con misuras y todo. Nos colgamos el teléfono. Me voy y me llamo. Llego, entro a la oficina y Isela estaba hablando con el gordo. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué, Roberto? O sea, ¿sabes qué, Roberto? Eso no puede terminar así, por ambos lados, qué sé yo, qué sé yo. Y yo terco en mi posición. Hablo con Alfredo y le digo, mira, Alfredo, ¿cuándo tienes por qué llamar? ¿Tienes que hablar conmigo? O sea, no, pero mira. Y dice, pásamelo, pásamelo. Y yo le paso el teléfono. Estaba en espita. Empieza a hablar y Alfredo le dice, le vuelve a decir lo mismo. O sea, empieza el tema, no salirse de control con ella, pero sí ya, ¿no? Yo no quería ceder. Y Isela decía, pero Alfredo, también tienes que ceder tú. No solo él, yo no sé cuánto. Se están poniendo de acuerdo la fecha, no sé. Y en un momento, Alfredo le dice, a tu marido lo voy a votar como voté a Germán Leguía y nunca más en su vida va a jugar fútbol. Y se le agarra y le dice, no, no, Alfredo, un momentito. Mira, lo puedes votar. Sí, seguramente lo vas a votar. Pero que nunca más juegue fútbol está difícil. Mañana vamos a comprar dos canchas de fútbol para que juegue con sus amigos todos. Te lo juro que así le digo. Mañana vamos a comprar dos canchas de fútbol para que juegue con sus amigos todos los días. Pero no, nunca más en la U. Bueno, ¿qué se va a hacer? Pero bueno, voy a conversar con él. Y ahí voy al hotel, oye, y sale Marcarián y me dice, a fuerza, Roberto. O sea, Núñez, el Puma y Sergio. Y Sergio me dice, Roberto, a fuerza, no viajes. Es la única que podemos hacer para que después nunca más nos pase esto y me convence. No viajo. Al día siguiente llega, el Puma me llama, el hotel. Opa, el Marcarián te ha hecho mierda. Te lo juro. Ahí vino mi bronca con Sergio. Marcarián te ha hecho mierda. Yo creo que no has querido viajar. Pero Puma, yo estaba contigo con Núñez. Y él me dijo esto. Sí, pero acá te ha hecho mierda. Y yo que no. Entonces Sergio, ahí, mi relación con Sergio ya se fue, se deterioró un poco más. Como te digo, un gran entrenador. Pero a lo personal tuvimos. Después me lo encontré en la Videna, cuando era técnico de la selección. Me abrazó. Ah, no, ni conversamos, ¿no? Pero me abrazó. Mejor reír. Ha sido mi mejor capitán. Yo lo he declarado, sí. ¿Te costó el retiro, Roberto, o no? En ese momento, no. Porque, como te digo, ya había perdido motivación. O sea, ya cuando la pierdes, como que te cuesta menos, ¿no? Y a raíz de, si me preguntaras ahora, yo te diría que no me arrepiento porque pude empezar a hacer otras cosas, ¿no? O sea, empezar a meter mi negocio y todo. Y hoy en día soy feliz en Chiclayo. O sea, cuando vengo a Lima, en verdad te digo. No vas a ser feliz. En verdad, mira. Chiclayo, te amo, Chiclayo. No, mira. Entonces soy feliz. Tengo mi hijo allá, que es lo máximo. Tengo a Flavia acá igual. Cada vez que vengo a la bebo, a la hora y siempre hablo. Pero Chiclayo como que me ha atrapado. Y aparte, gracias a Dios, hice una empresita que ahora justo veníamos como guachando. Ni hemos hablado porque veníamos hablando por ninguna cosa. Que gracias a Dios me gusta lo que hago. Y me va relativamente bien en lo que hago. Entonces estoy demasiado contento. En verdad, o sea, me tengo que quedar para el partido, ponte mi chamba. Pero si por mí fuera, vendría solo por mi viejo, me lo llevaría a mi viejo y por Flavia, ¿no? Pero después vivo. Tú vas bien, Chiclayo. O sea, puede estar la ciudad. Con hueco. Ha llovido toda la noche, está todo inundado. Parece Venecia ahorita. Ahorita sale Venecia. El alcalde de Chiclayo parece que viviera en Japón. No, y ahora han abierto como 10 sitios, pero así hoy. Pero los mejores son los... No hay pandemia. Nunca hubo pandemia. Qué bravo, Chiclayo. Unos guaritos. Pero es lindo. Y se come rico y es mucho más cómodo. Estoy feliz que mi hijo crezca en Chiclayo, Lucina. Feliz. Una casita es el sueño de todo peruano. Así que si estás buscando una, mis amigos de Marca Group pueden ayudarte a conseguirla. Ingresa a marcagroup.com y recuerda, tienen viviendas a nivel nacional. Una casita puede impulsar el desarrollo de toda tu familia. Aparte, Roberto, ha sido, pues, este quebra Vini. O sea, que Antonio Bandín. O sea, la gente, a menos en el ambiente futbolístico, una envidia pero sana porque el hombre campeonaba. Oye, pero mira, tú sabes que, por ejemplo, yo que cuando era más chico paraba mucho con los chicos de Alianza. Eso quiero que cuentes, eso me han contado que paraba con los chicos de Alianza. Paraba todo el día con Daniel Reyes, con Ejobar, con Muzamante, con Milton. O sea, era mi grupo porque estábamos en selección de juguetinos. Y yo paraba mucho, mucho con ellos. Entonces me iba a las fiestas. Me he encontrado con Jessica Tejada hace tres días. No, Jessica. Saludos a Jessica Tejada. Y tú sabes que mi primera fiesta, digamos, yo era más mocoso y Jessica era un poco más mocosa que yo. No, bastante, más mocosa. Jessica tendría, pues, yo tendría 18 años o 17 por ahí. Y Jessica tendría 16 o 15, no sé. O de repente menos, o yo 19, algo así. Por ahí. Pero a mí me gustaba Jessica. O sea, era una morena, me parecía una morena atractiva. Pero me gustaba, o sea, no en un tema, como digamos, para mí. O sea, me gustaba, pero la pasaba súper bien. Braulo era más mocoso, Braulo también andaba. Y un día hubo una fiesta en la casa de ella, en la residencial, ahí en La Victoria, en la unidad vecinal. Y voy con todos. Daniel Reyes, Pacho, todo, Willy Laia, Manuelito Heral. Manuelito Heral. Llego a la fiesta. No, Manuel no sabe, era menor. Era en mi promoción, pero no andaba con él. Y llego al tono. Y era un duplex. Entonces, ahora es justo. Jessica dice que es mentira, que yo he querido avanzar ahí. Pero yo, en verdad, te lo digo y lo afirmo. He jurado acá por el tapón. Sí, sí, claro. Y no me quiero perder acá la puerta. Le he jurado por la calle. Y yo agarro. Jessica sube al segundo piso. Según ella, que yo le he visto subir. Mentira. De verdad, yo no recuerdo haberle visto subir. Y me probó que ir al baño. Entonces, el baño abajo estaba ocupado. Y digo, es no arriba. Entonces, subo. Y a la hora que subo, veo unas tres puertas, dos puertas acá, una puerta acá. Pues no, puertas cerradas. Abro la puerta. Entro y estaba Jessica. Entonces, yo le quedo mirando así. No había metido ya. No había metido ya. Pero no, no. Estaba vestida. Entonces, yo le mira. Y la mira, se me mira. Y en verdad, cuando la vi, dije, uy. Y me mete en un palazo. Oye, concha. La hermana de la vieja, Jessica. Y me saca palazo. Y me empieza a corretear. Y yo empiezo a bajar. Se paró el tono. Se metieron. O sea, había un error. O sea, ¿qué digo? O sea, que no me te agarras a mi hija, a mi sobrina. Y me dice que hubo un chongo en la jaca. Se armó un burucón. Mira, ya entonces me voy, ¿no? A salir. No, ya, no, quédate. Y yo dije, ya nunca. Y a Jessica la veía a 20 metros. Y me metió un palazo. Esos palos de ganchos de ropa de madera. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Pero asiento. Yo lo he visto y mi inversión ha sido. Y en verdad, y yo, uy. Blum. Uy, puta. Me inventó la madre. Bajé volando. Y ahí conversamos. Jessica dice, no, tú has querido avanzar. Pero Jessica, te juro que no le digo. No, pues la vida. Estás en un sitio ajeno. Y tú como todo ese. Sí, pues yo también le digo, no. ¿Cómo vas a hacer eso en tu casa? Le digo, no, sí. Me dice, no te vas a hacer loco. Se caga de risa. Ahorita que me has contado, se me viene a la mente esta. Muy buena. Te conté esta, la de Chiquito Flores. Uy, tengo una de Chiquito Flores. A la curva del Diablo. ¿Dónde? ¿Dónde la foca? De la foca de mi compadre. Y la chacala, su hermana de Roberto, la que me para el seco de Carnero ahí. Pero Juan, tú sabes. Yo le digo, Juan. A vos, que le digo porque acá todos son familia. No, no, ya, ya, hermano, ya, mis. Y justo la hija de la chacala se estaba estudiando para, y ahora ya es, este, como se llama, enfermera ya. Oficialmente ya. Hace tiempo estaba estudiando. Pero guapa. Tipo así, su físico, así tipo como la M. Campbell. Su hija. Lindo así. La Cartagena, como la Cartagena. Y ahí podemos hablar de la Cartagena. Y ahí vamos a hablar de, y resulta que el trago va, el trago viene. Y Juan no la sacaba mucho. Yo sí, porque yo siempre iba cada rato con la familia, con parte de la familia. Uy, qué miedo. Y la chacala estaba cocinando el seco. Entonces, viene la sobrina y Juan se engancha. Así la queda mirando. Y tú ves, Juan, tú ves esa mirada de, mirada de, mirada de, mirada matadora. Ahí sí te arrancan la cabeza. Oye, la chacala, como la cocina se ve, y Juan estaba parado. Entonces, justo, la chacala sale con el cuchillo. Oye, negro, conchetum. Y le puso el cuchillo. ¡Ah! Por Dios, pregúntale a Juan. Chacala, tranquilo. Ella es mi hija, conchetum. Ella está estudiando, ella va a ser profesional. No, pero yo estoy, chacala, chacalita, yo estoy mirando nada más. No, no, te digo. Reconchetum. No, pero el chiquito aparte es más bueno que el pago. La gente tiene una idea de chiquito, de agresivo. Sí, es un gran corazón. Mi hermano. Se ve buena esa imagen. Ahí lo veo siempre. Ya que has tocado un tema, Roberto Martínez, ¿te das cuenta cómo sacas la fulería? No, te la pongo así. Yo era volante. Sí, sí, me explica que ahí nomás, pero tú estuviste en una época con... No, 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 nunca estuve con ella. Con Sevilla. Te vincularon, ¿no? En el tiempo de la prensa, ¿no? Era muy amiga mía. En esa época éramos cosas, Roselio. Bueno, yo también, ¿no? Es menor que yo, pero éramos mucho más jóvenes. Y era muy amiga mía. Yo he ido a su casa varias veces. Ahí cruzando el puentecito. Sí, ahí, dueña abajo. Mirone bajo, perdón. Mirone bajo. En verdad, la pasábamos súper bien con Roselvira. Hablé con ella hace poco, hace unos meses. En Miami, la había perdido contacto. Y no sé si fui en el Instagram o en el Facebook que la vi. Y nos seguimos matando de risa. Me da mucho gusto que sea ya Roselvira. Bueno, sigue siendo, ¿no? Pero era bellísima. En verdad, Roselvira... Era también amiga. Mi pata, mi pata. ¿Y tú ya? Conmigo. No, te pregunto. No, conmigo sí fue oficialmente. Ah, ya. No, no, ya me... Aguagüita, te lo hiciste. Mi amiga, mi amiga, mi amiga. 17 años, sí. Ah, era mocosita. Mándale un saludo. Echa la cámara. Roselvira, un beso gigante. No, mi reina hermosa. Era una belleza, Roselvira. Aquí más de esa época así del vole así. Uy, ya que he conocido a China, a Zenaida. Natalia, pues Natalia no paraba tanto. Ahí da mucho trigo. Ahí da mucho trigo. Mira, yo lo conozco a Canco y a Marco Lovera. A Marco, ¿verdad? El otro dijo que me ha querido pegar. Dice un día que tú me has defendido. Este, Loverita Ramírez. No. Tengo un clásico. Sí, yo también dije. ¿Por qué me ha querido pegar? O sea, eso me pega. Estoy seguro que me pega. Pero me pareció raro. Hable mi pata. Los dos son mis amigos. Pero yo los conocí a Canco y a Marco Lovera. Porque ellos jugaban para el Rinconada, Becados. Y el entrenador era el gato Cuellar. Y el gato Cuellar me dijo. Hoy tengo dos muchachitos de Alianza. Que me los he jalado por ese campeonato. Y yo los conocí ahí. Y yo era mayor. Yo era un poco mayor. Después he jugado contra ellos. Pero yo paraba mucho con Aida. Mucho te digo. Entonces Aida me invitaba ahí a su casa. Y siempre íbamos. Y vivían por la misma casa o ahí con Anacé. Con la tía Anacé. Con la tía Anacé. Y yo iba a comer los tamales ahí. Unos tamales buenos. Espectacular. Entonces cada partido que jugábamos los clásicos. Incluso ese de la final que ganamos 1-0. Juega Darío, juega Canco. Entonces yo me paraba. Y Darío siempre se ponía adelante. En el círculo. Se acerca ahí. Saquen ellos. Saquemos nosotros. Siempre estaba parado. Y Canco atrás. Y yo le decía. ¡Canco! Y Canco ya se mataba de risa. Pero no has entrevistado a Canco. Fue buenísima. Extraordinada. Entonces yo le decía. ¡Canco! Y Canco le decía. Yo le decía. ¡Darío! ¡Unos tamales! Y Darío me... Y se amargaba. Darío se amargaba. Lo tenía seco con los tamales. ¡Oh Darío! ¡Unos tamales! Y después que yo fui técnico. Me lo llevé a Darío. El estudiante de medicina. Te paso Darío. Un gran jugador también. Pero lo tenía loco con los tamales. Darío tamales. Todos los clásicos lo tenía loco. Quiero que cuentes. Tú sabes que le he entrevistado también a... O sea que... Vale Vale también es un personaje. Él le contó una cuando estaba abajo de un carro. Esa que estabas tú. Cuéntala. Oye. Me lo llevo. Me lo llevo. Cuéntalo. De comprar al estudiante. Se lo llevamos a Piura. Ya. Y lo llevo a Robert. Pero muchachos. Mira lo único es la disciplina. La disciplina. Un sábado. Me va a buscar Joche Saavedra. Jochecito. Va a buscarme a Piura. Nos quedamos con un fin de semana ahí. Y en la noche. Había una sola discoteca en esa época en Piura. Una sola. Ya. Entonces. Vamos. Fui como Joche. Como Jocheno. Y vienen y me dicen. No Jocheno. Viene alguien y nos dice. Oye. Adentro. Tenero Valenzuela. ¿Cómo le digo? Si nadie puede salir mañana. Creo que el viernes. Domingo se jugaba. Empezaba el campeonato. Y como me sentía ahí liquidando. Está Jocheo. ¿Sabes qué Jocheno? Mira. Hace una cosa. Vamos a entrar. Y el dinero se nos escapa. ¿De qué hacemos? No sé qué hacemos. Y de repente el pata que nos había dicho eso. O sea. Que el dinero estaba adentro. Claro. El dinero no lo conocía. Y dije. Qué raro. Usted me había venido a avisarnos. ¿Cómo lo conoces? Dudaste. Viene otro y me dice. Viene otro y me dice. No. Me dice. Y si quiere que te vaya. Que el dinero está bajo el carro. Eran como las 2 de la mañana. Y yo agarro. ¿Qué? Estaba de mecánico el hombre. Estaba así. Cambiando aceite. Oye. ¡Oh, Robertito! Ya que salió a ratón negro. Salió más moreno. Todavía salió la grasa. Había estado como 15 minutos. Porque yo no entraba. Lo había mandado a Jocheo para que vea. Pero ahí el pata me dice. No. Me dice. Se ha escapado. Y se ha metido abajo el carro. Había un montón de caras. Y el dinero estaba de mecánico. Él creo que me sacó una llave. No. Estoy arreglándome. Pero seguro que no lo había visto. No. Lo saqué. Pues los chicos. Lo sacaste. Claro. Lo saqué. Mira que su papá me empujaba los calzoncillos. Mi tío Monino. Mi tío Monino. Mi tío Monino. Sobrino. Y me ponía una bolsa de calzoncillos. Esa que venían 4. Oye. A ese le decía. Nada más no tenía que me tapar el pecho. Sobrino. Su peinado parecía Don Quint. Todo el peinado. Parecía el cantante de Bambán. Sí. La gente de miedo le compraba a mi tío Monino. Hoy un día lo vi mechar hacia Valenzuela. Estaba bien. Negro. ¿Dónde? En el callao. Creo que fue. No sé. Estaba trompeando sin tabas. Sí. De verdad. Con un gallo que también estaba bien. Perdió por cansancio. En la selección peruana, mi hermano, ¿qué recuerdos tienes de la selección? Ahí tuvimos, creo que fue una, en lo personal mal. O sea, no fue mal en los resultados y eso. Y en lo generacional también. O sea, una generación que no ganó mucho. Por eso es que ahora se pueden dar el lujo de comparar. ¿Quién es mejor, Cueva o el Chorri? O sea, ¿por qué los vamos a comparar? O sea, el Chorri ha sido un monstruo. Pero no fue nunca un mundial. Porque de repente el grupo o el técnico que estuvo ahí no tuvo esa capacidad. Cueva sí ha tenido un crack también, es un gran jugador. Pero siempre buscamos. Siempre buscan. El aguadito, el aguadito. ¿Quién es mejor? Y si él hace una declaración y rebota. ¿Quién ha sido mejor? ¿Galese o Quiroga? Mejor. O sea, ¿cómo puedes comparar? ¿No es cierto? O sea, estamos viviendo una etapa monstruosa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Los dos son los capos? Los dos. Ramón tuvo su momento. No, que Ramón ha ido a dos mundiales. No, pero le metieron cinco goles. No, pero los dos no sé qué. Sí, sí. Comienzan con esas cosas. No tengo que parar. Menos las distancias. O sea, otro fútbol, otra época. Otros partidos, otros rivales. Todo cambió. Todo cambió. ¿Con qué jugador de la selección compartes el momento de la bicolor, de la selección? De este momento. Digamos, uno de los que tienes ahí, de los que estás ahorita en la actualidad. No, o sea, conozco a varios. O sea, de hola y chao, no son mucho menores que yo. Pero si tuviera que... O sea, me quedo con el grupo, como te decía al principio. Me parece que hay un grupo genial. Pero, por ejemplo, a mí Cuevita me parece espectacular. O sea, la verdad es que yo tengo una oficina en Trujillo. Un día me voy al mall. Recién creo que había pasado uno de los roches que lo habían empayado en la televisión. Tengo dos con Cuevita. Y estoy ahí en el mall y veo un pata dentro de una de las tiendas de marca, que él parece que auspiza o lo auspizan a él, pero no lo auspizan. Y veo un compadre así en Hawaiana, sancion de sandalia del baño turco. Con su sandalia, así, un chorro, todo así. Y paraba esa vaina de la alarma que suena. En la última estaba parado, así, apoyado. Digo, mira, me parece que me parece... Haciéndome loco, me parece que me conocí. Y una señora, su esposa seguramente, comprando. En su caja. En midiendo, en midiendo de ahí. Pero no me estás. Oye, mejor dije que fuiste Cuevita, sí. Y era Cuevita, ¿ya? O sea, me sorprendió verlo tan fresco, ¿no? Y de ahí me invitan un día a una cancha de entrenamiento de fútbol... De fútbol 7, ¿no? Son dos canchas. Me invitan para hablar un tema. Y me dicen, Roberto, ven temprano. Aquí a las 8 de la mañana. Y luego a las 8. Empezaba con el dueño y con un amigo. Y de repente me dicen, hasta a las 9, a las 8 y media, no sé, van a cerrar. Van a venir a entrenar. Un grupo de gente, pero han alquilado todo el local y van a cerrar. Yo creo que no, igual nos quedamos. Y entra una camioneta, una Audi, una Audi 7 bien para acá. Con unas negras, ¿no? O sea, digamos. Entra así, la cancha está de la pareja y se cuadra de espaldas a la cancha. O sea, este tema se cuadra así. Y este... Oye, empiezan a bajar del carro, no te miento. Habrán bajado, pues, como 200. Entonces, bajaban, pero no sé de dónde se le aguanté. Era que lo que yo le aguanté. Y baja, pues. Oye, te juro que me quería acercar, ¿ya? Porque en verdad me causa admiración. O sea, por la manera de ser, para lo mío. O sea, a mí me gusta. No me voy a decir que no. O sea, me gusta su forma. Y se baja, pues, ¿no? Y estaba también otro chico que ha jugado en Alianza. Creo que una vez tuvo un problema en Alianza que lo agredieron. Ahora creo que juega en Huancayo. No, en Huancayo o en Binacional. En Binacional está. Un zurdito, de Trujillo. Ah, este... Que juega de 10. De 10 que es de... Víctor Cedro. Y un preparador físico. Habían armado la cancha bien bacana. Sí, sus circuitos. Sí, todo para entrenar. Claro, o sea, estaban de vacaciones. Pero de repente abren el... O sea, abren el automático. Es un botón y se abre pues la maletera, ¿no? Oye, no te miento. Yo pensé que habían traído una orquesta. No sabes cómo sonaba el equipo. De equipado, de equipado como música. Con Nido Centella. 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 Y empiezan a entrenar. Pero entrenar así con todos. Todos eran pulguiteras. Los dos jugaron, los dos jugaron. Y entrenar, se consacaba y decía. ¡Ay, muchachos, nada! ¡Anda, cállame la música! Se subía al carro y le cambiaba. ¡Ay, ponme guanarilla! Le ponía... Y él, oye, pero entrenó dos horas sin parar. Y cerró y se fue. O sea, me sorprendió. Eran vacaciones. O sea, yo dije acá, pues, de hecho, me van a sacar los poncas, ¿no? Ahí dije, esta es mi oportunidad y me apunto. Yo iba a hacer el trencito. Aunque sea, disparo cuatro. Y pongo cuatro chelas y me siento ahí porque... En verdad, o sea, quería acercarme. Porque yo estaba con su grupo de amigos para, no sé, para abrazar o saludarlo, pues, ¿no? Pero me sorprendió, entrenó como dos horas y ahí se fueron, ¿no? A ver, yo siempre he pensado que las personas que ayudan o que se motivan con cosas sociales, mejor cuando las haces callado, ¿no? O sea, Cholito yo sé que hace sus cosas en su barrio, en sus sitios, y no necesita jamonearse un poco con eso, ¿no? Mis respetos. Como Carrillo, por ejemplo. Como Aldo Corzo, con profesionales. También. Se manejan de otra forma. O sea, me causa admiración, ¿verdad? Me causa admiración este grupo. Y eso tiene mucho que ver Gareca, seguramente Ñol, a los que lo están manejando, a los que lo están viendo el CIEO. Ahí tiene mucho que ver ellos. Tú tuviste la selección más o menos del 86 hasta el 93. Claro. Unos años complicaba la selección, ¿no? Sí. Creo que no había ni Videna en ese momento, me parece. No recuerdo muy bien. Entrenábamos en el revólver. La Videna ya estaba. No, estaban construyendo porque yo estaba en la Sub-20 y ya en la Videna estaban ahí recién. Pero no estaba como ahora. Claro, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, no. O sea, a ver, no había, digamos, un... No habían potenciado todo lo que se ha potenciado hoy día, ¿no? O sea, creo que Perú ha sido de los países que un poco atrasado en eso y que ahora está al mismo nivel, ¿no? O sea, digamos, cuando todos estaban en la Sub-20, te aseguro que en ese momento no había gimnasio. Y si había gimnasio, habían dos corredores. O sea, ya todos los equipos tenían... O sea, desde eso, desde la ropa, desde los materiales... El candidato, así es. De todo eso. O sea, tú viajabas en un avión un día, fuimos a una Copa América del 9, en Chile, me acuerdo. Y en nuestro avión iba a Argentina, creo que Brasil o Colombia, no me acuerdo, y nosotros. Pues claro, nosotros subimos al avión, digamos, y ya estaban ellos, ¿no? Porque ahí no salimos en Chile. Pero tú desde que llegabas, o sea, tú veías, pues, una imagen distinta en cuanto a presencia y a todo, ¿no? Estábamos con los busitos, qué sé yo. Eso cambió mucho, ¿no? O sea, ya el trato al jugador, que aunque parezca mentira, lo bajas, pues. O sea, ya... No es cierto, o sea, te sientes... Mirabas a las otras elecciones y tú te sentías mal. Hasta cuando entrenábamos. Ahora ya no, veías bajar las cosas. Comí la pelota, llegabas a las otras elecciones y tenías que ir a recogerlas. Ya en esa época existían los ponos, los platos. Nosotros no teníamos nada de eso. O sea, armaban las vainas con los chalecos, o con vallitas, ¿no? Ellos tenían ya en esa época todo. Entonces, progresaron mucho más. No es una justificación. Creo que también nuestra generación no dio la talla en lo internacional. Eso hay que reconocerlo. Y por eso el mérito de esta también, ¿no? Una anécdota que te acuerdas de la selección en ese momento. Un día nos fuimos a una Copa del Sur. Todavía estaban vivos los finaditos, los italianos. ¿Cómo eran ellos? Extraordinarios. Nos tocó la serie, el ciego del entrenador. Nos tocó la serie Perú, Argentina y Colombia. Eran tres. Sí, y clasificaba uno. Nuestro primer partido... No, y Uruguay, cuatro. Nuestro primer partido nos tocó, creo que Colombia. Empatamos 0-0. Y ahí nos tocó Argentina. Y estábamos en el mismo hotel que Argentina. En Argentina estaba... Era Juegos o de Sur. Estaba Canigia. Estaba Walter Perazo. Basualdo. Tapaba Huaycochea. Ahora teníamos un equipazo, ¿no? Y nosotros éramos... Nacer Andrés era Loyola, El Portillo Escobar, Balán, César Loyola, ¿no? Juan Basalar, Chemo, yo. Juan Reynoso, Daniel Reyes, Pachito Bustamante. Ese era nuestro... Nos tocó Argentina y ese día llovió. Y ganamos 2-1. Juegos o de Penal es mío y de Pachito Bustamante. Pero durante el partido, pues, unas broncas, ¿no? Entonces, en los cornes, estábamos todos embarrados y nunca me olvidé. Creo que fue Canilla. Sabemos, se dijo, todo lo que tengo que hacer por 60 mil dólares al mes. Estos muertos de hambre. Y Escobar venía y le decía, un momentito, yo juego al fútbol por hobby. Y nosotros decíamos, ¿cuál por hobby? Puta que está... Hace pollada con el hobby. Y decía, tremenda pollada. Yo juego al fútbol por hobby. Oye, ganamos. Entonces, al siguiente partido, no sé, perdimos, creo, con Uruguay. Y al final clasificó a Argentina. Pero cuando ya perdimos con Uruguay, Argentina jugaba después, se jugaba en doblete. Dijimos, ya estamos fuera por Argentina. Argentina tiene que ganar. Dijimos, va a ganar. No me acuerdo a Colombia, que no le va a ganar. Así o así. Entonces, nos fuimos al hotel. Vimos el primer tiempo y nos fuimos al hotel. Entonces, llegamos al hotel y dijimos, estaba con el negro, el adiós. O sea, que en paz descanse. Y el negro me hizo eso. El engarro, sí. El engarro. En esa época, la recepción del hotel, empezaba así, y las llaves esas de maderaza que eran, en Concepción, fue en Chile, estaban colgadas allá. El tablero, ya descolgada. Ya sabíamos qué piso era. No había cámaras, no había nada, no había tecnología. Y el negro me hizo eso. Y la hacemos, Leo. Yo, ¿quién es? Yo, que tú eres más grande, negro. Tú llegas. Yo no llego. Yo le hablo al pata, le hago un quejo, no sé qué cosa. Y el manuelito tipo gato. Mucha palabra. Y bueno. Adidas. Nosotros estábamos con calvo, creo. Claro que estábamos con calvo. Ellos tiraban Adidas. Llegamos al cuarto. Oye. No sabes los buzos que tenía. No sé si era Adidas o el coque esportivo. No, Adidas creo que era. Esas dos marcas. El gallito. La verdad, el escofe. La. La. ¿Qué íbamos? La sábana. El negro ya la conocía. Yo creo que ya había hecho. La sábana. La sábana. El día siguiente viajábamos los dos equipos a Santiago de Chile. Ellos se quedaban a jugar. Nosotros nos regresábamos a Lima. Era un chongazo en el hotel. Nosotros con Manuelito. Manuel. Fuiste. Tú mismo eres. No, no. Pasa. Al día siguiente llegamos al aeropuerto. Y llega la delegación argentina. Todos con unos buzos bien macanes. Y dos. Y dos. Como de civil. Basualdo y Fantagusi. Mira, hasta ahora me acuerdo. Con ropa así de civil. Y los dos todos bien uniformados. Pero el cuarto era de esos dos. De todas maneras. Oye, le revisamos la etiqueta. Y decía. Fantagusi. Y pasó. Nos trajimos nuestros buzos. De la semana. Y nos va acá. Manuelito. Y se me fue, Manuel, mi hermano. Sí, un tipazo. Ahí cuando jugaba también metía más patatas. Mi hermano, mi hermano. Me agarraba con él. Ay, ay, ay. Gran amigo. En la Copa América de Chile 91. Cuéntanos una anécdota ahí. La de Pellejo Pordero. ¿Qué es eso? O Epi. Pellejo. Yo hace un día. Estábamos en la Copa América. Y Company no lo ponía. Pero para nada. Oye, ni en los partidos de práctica. No sé por qué se le prendió. Pero feo, ¿ah? Y Pellejo fue concentrado. Con el juez de la Rosa. Me acuerdo. Roberto, vamos a comprar unas zapatillas de 20 dólares. Negros. Dólares. Oye, el que tiene plata habla como quiera. Entonces, Pellejo estaba ahí. Y Pellejo concentrado con el venado Aguirre. Oye, pero no lo ponían nunca, Pellejo. El venado Aguirre era más rápido. Pero nunca lo ponían. Y Pellejo. Pellejo. Ah, no me ponen. Me venía de paseo. Y Pellejo, el hombre. Está liquidado. Pero en verdad, no lo sacaban. No sé por qué se le prendió, ¿verdad? Y un día Aguirre me dice. ¿Sabes qué? Vamos a ver qué pasa. Nos paramos todos en el lobby. Pues no, del piso. Pasa eso. Y Pellejo fue al cuarto. Y Miguel. Compañera loco. Es el mechador, güey. Compañera bravo. Buen técnico también. Buen técnico, pero bravo. Sí, bien, bien. En serio, ¿no? Pero vivo. Pellejo. Sí. Nosotros lo veíamos así. No, me vengo a decir. Que me voy a ir a buscar a una chica. Para que coman. Muy bien, señor Cordero. Que sea tan sincero. Vaya nomás ustedes. Y Pellejo estaría. O sea, que no me ha dado chasis. Para que veas. Es buenísima la de Pellejo. La familia está creciendo de lo más lindo. Y quiero darle la bienvenida a mis amigos de Tres Cruces. Nuevo oficiador oficial de la Fede Cuto. Hace un año renovaron su receta. Y desde ese momento mi paladar se ha vuelto loco. Estamos encantados de estar acompañados por Tres Cruces. Quiero mis Tres Cruces con una rica caraputa con sopa seca. Y no se olviden que la fe, la fe lo más lindo de la vida. Mi hermano, ¿cuántos años duró tu matrimonio con Gisela Barcarce? Con Gisela que duró cuatro años, tres años y menos cuatro, por ahí. Pero ahí en verdad, mira, yo siempre lo he dicho, lo reconozco. Yo tengo mucha responsabilidad en esa separación si no es que todo de repente. Y en verdad sí siento que esa relación ha sido en la cual yo digo, teníamos absolutamente todo para poder mantenerla, triunfar, ser una buena pareja. Pero, como te digo, creo que habían ciertos detalles que hicieron de que yo por ahí no me porte tan bien. Lo asumo y lo tengo claro. Y cuando ya quise de repente reaccionar, ya sabes que eso no se perdona fácilmente. Y más que ella era una figura pública, entonces les puse de repente a cosas que no debí y lo reconozco. Siempre lo he dicho. Mira, de a raíz de eso, tuvimos 11 años sin hablarnos. ¿11 años? 11 años, pero sin hablar. Nunca nos cruzamos, nunca hablamos más. Ella en los primeros años me daba con palo. Y un día me acuerdo que me llamaron y me dijeron, Roberto, ¿vas a estar mañana en el programa Gisela? Yo digo, no. Sí, dice que mañana va a estar Roberto acá con nosotros en el programa. Ay, qué raro. Ahorita me llaman. Ya me van a llamar y no me llamaban. Que estaba al día siguiente. Y ella, como he anunciado, hoy día va a estar en el programa Roberto. Ese perro va a estar acá. Acá lo voy a tener yo. Entonces yo, yo agarra y decía, me van a hacer una llamada. Pero ahí pensaba, no, no habían esos celulares como ahora. No había Zoom, nada de eso. ¿Cómo hacen la vaina? Y yo, en el próximo bloque viene ese perro. No sé. ¿Qué vamos a decirle así? De repente, hueón, justo. Viene el último bloque. Bueno, como les prometí, acá viene ese perro. Y yo le dije, Roberto, Roberto, Roberto. Y entra un perro que se llamaba Roberto. Roberto, Roberto, Roberto. O entra un perro. Acá está mi perro que no sé qué. Te acuerdas de la Já. Claro, la Já. Era como decir el trome ahora. Ese era el periódico más visto. Era como el trome ahora. Ese es el más visto y todo. Salvando distancias. Al día siguiente en la Já, una foto de Nicela. La china, Karina, creo que era su asistente. Y en el brazo de la china salía así, con Nicela. El perro. Y la cara del perro era yo. El titular. Oye, otro que me ha metido en problemas en los titulares es el Puma. El Puma un día lo entrevista no sé quién. Y se me tiene enredada. No, y a Garly se le preguntan por mí y por Chemo. Ah, no. Chemo es mi novia y Roberto es mi esposa. Así es, ¿no? Pero en esa época. ¿Cómo que tú no? Sí, sí, yo estaba con los dos. Yo estaba con las dos. Una es mi novia y la otra es mi esposa. Eso me acuerdo, sí. Al día siguiente me llamé a mi viejo. Me dice, ¿te acuerdas que en esa época tú salías y te parabas en el kiosco de periódicos? Mira, en los titulares no va, pero... Todo el Perú me llamaban. Oye, me acaban de llamar, me dice. Parece que ha salido un titular. Hasta que voy al kiosco. Te lo juran. La foto, así. De Chemo. La del Puma al medio. Y la mía al costado. ¡Cacaneros! Oye, está aquí. Está aquí. O sea, silencio es peor. Al día siguiente declara otra cosa. Entonces ya no le tuve que decir nada. Pero después me metí en unos problemas. No, pero con Gisela bien. Bien. Después de 11 años fui al gran show. Sí, sí. Cuidaron todo para vernos en la pista de baile ese día. Y mira, yo estuve 12 semanas. Eliminé a todos. Siempre estuve en sentencia. Pero en verdad, esas semanas sí me permitieron reencontrarme con alguien. Con dos personas distintas por los dos lados. O sea, ella... A ver, Gisela siempre ha sido bien... Como... Obsesiva en sus cosas, en su trama. En todo. O sea, ha sido una persona bien... Me encontré con una persona mucho más calmada. Mucho más tranquila. Este... Linda. En verdad, yo la pasé 12 semanas. Espectaculares. Como te digo, lo más importante es que me permitió reencontrarme con ella. Y limar, sin hablar mucho del tema, de reencontrarnos y llevarnos mejor. O sea, después de 11 años. Pero ese matrimonio fue lindísimo. Ese fue... Yo creo que como el matrimonio de ustedes, ya no se dio, digamos, al menos con un futbolista en la actualidad. Yo no he visto una boda... Porque era una cosa que la gente afuera... ¿A dónde fue? Ese fue... El matrimonio... O sea, la boda religiosa fue en la Edad Milagrosa y la fiesta fue en el Muelle 1. No, sí fue lindo, ¿verdad? Bendísimo. Dos mil personas fue. Claro, dos mil personas. Dos mil invitados. Y este... No, y en esa época se tuvieron que hacer los sobres con el código de barras que nos hicía. O sea, para que puedas pasar. Para que puedas pasar. Qué locura. Oye, o Jorge... ¿Me acuerdas de Jorge en la que era su esposa, Jorge Benadí? O sea, con un terno que le pasabas la mano y se cambiaba de color. Sí. Un terno guinda, bien bacán. No, gente. Salimos a cantar al escenario, me acuerdo. O sea, en verdad, yo me divertí mucho más que ella. Porque, claro, en el matrimonio, o sea, la mujer está más pendiente de cómo va la cosa. En verdad, la mujer no la pasa tan bien como el hombre, creo, porque el hombre ya sale si la mujer está más preocupada, que el vestido, que no sé qué, que los invitados, que si faltó algo. Claro, ella estaba más tensa, ¿no? Estaba mi vieja vida todavía. Se puso su pelucón porque ya estaba también con la quimio. Ya estaba, se puso su peluquita, todo miedo, fue linda. Es una de las últimas fotos que tengo de mi mamá, es ahí. Luego te divorcias y te casas con Viviana Regal. Sí, claro, me divorcio. Dos mil en el... Y me caso en Chiclayo. En Chiclayo, ¿te meten? En el gran hotel. ¿Y cómo es el destino que tú vuelves, por tema de trabajo, vuelves a Chiclayo? Y vuelvo un poco por eso, porque cuando me caso con ella, conozco un montón de gente. Ah, ahí empiezas tú. Claro, conozco y un día voy, de casualidad, saben, me invitan a una fiesta, voy y me encuentro con unos amigos y un amigo me propone hacer un negocio, o mejor dicho, involucrarme en un negocio de socio. Y empiezo con ese amigo. Nos volvimos... Bueno, él ya tenía una agencia, una agencia de publicidad, y él trabajaba mucho con Bacos. Entonces, ahí empiezo. No fue bien en el negocio, pero me fue muy mal con el amigo. Muy, pero muy mal. Parecía Richard Kimball ahora. Pero yo ahora, a raíz de eso, me conozco a otra persona también del entorno que estaba ahí, que tenía una agencia, y me asocié con él hace tres o cuatro años, y ya me quedé. Estamos súper contentos. Pero en base a eso fue, ¿no? El matrimonio con Viviana me permitió conocer gente en Chiclayo. O sea, ya, conozco a todo el mundo. Varios ex amigos, perdón, ex amigos, amigos de ella, que eran, son amigos míos, que paramos porque ella no vivía allá, y bien, bien. O sea, ese matrimonio también fue bonito. Fue ahí en el gran hotel, pues. Sí, sí, claro. Esos sitios, tú te casabas en los sitios. Bonito, o sea, León. Claro, era el gran hotel. Mira, yo te puedo decir que dentro de todo, con las parejas con las que he estado, hoy en día, salvo con un honroso en excepción, que no me llevo mal, o sea, que no me llevo nada, este, con las demás, tengo comunicación, no fluida, pero cada vez que nos vemos, pero bien, nos pasamos, conversamos, nos vamos a un café, voy a visitarlas yo, bueno, con Melissa ni hablar, por Flavia, ¿no? Sí, sí. Pero en general, con las demás, como te digo, salvo un honroso en excepción, pero no de bronca, sino porque en verdad ya no tengo comunicación y hubieron sus cosas ahí, pero. Pero ¿cómo rebotó eso cuando ya le dijo? No, es un encantador de serpientes, yo me mataba de risa. Pero escúchame, se lo dice a Jaime, a Jaime Baby, que Jaime es mi amigo. Pero, claro, lo que pasa es que eso tiene un, o sea, digo, no por ella, pero cuando tú dices, este, me casé con un encantador de serpientes, o sea, ¿a quién encanté? Claro, ella lo dijo como un... Claro, lo dijo, pero digamos, ¿a quién encanté? Tengo que haber encantado a una serpiente, imagino, ¿no? O sea, si te pones al trasfondo del dicho, o sea, creo que ella sola se está... Se hizo harakiri, pero la idea no era esa, claro. Sino que lo que pueda decir una persona correspondiente a ti, o sea, va a rebotar. Sí, sí, pero en verdad, yo siempre he dejado que hablen, nunca he salido a... Sí, una sola vez he contestado, una sola vez, pero después, justo fue algo por ahí, pero contesté porque mencionaron como que yo había hecho una cosa mala para lograr un objetivo ahí, y eso fue mentira, entonces sí me amargué y contesté. Me respondieron, me respondió la pareja de esa persona, y le contesté a la pareja de esa persona que no era pública, y... Lo destruiste. O sea, no, pues, lo dije... El hombre está estresado. No es una cosa como si mi gente de público cae de la fe de culto, Roberto, tú siempre tuviste esa... No, pues, pero... Tú sabes cuando... Tú estás a subir, sí, pero con clase, o sea, tú no... No tenía por qué involucrarse, digamos, y yo no... O sea, si tú vas a ver, yo no le había faltado el respeto, simplemente aclaré un tema que... Aclaré un tema, así chiquita, dejándote picando ahí. De ahí, luego tuviste una relación que yo fui testigo cuando... Con... ¿Se llama? Con Melisa, ¿te acuerdas? Cuando su hija estaba chiquitita... Yo la conocí casi un año. Íbamos a comer ahí con mi tío, que pa' descase, un beso para hasta el cielo, mi tío Coco Savera, ¿te acuerdas? En el chifa ese que está en la... En el piso de la República, en el Sajón, en el Chavo, en el Chavo. Ahí. Y tú llegabas con ella. No, ya dile que... No hay carapulca. Eso pasa, me rondan al restaurante para que le den su carapulquita. Me ha centrado justo acá. No vaya a pasar como pasó con... Lo estás encuentrando, Roberto. Claro, yo ahí estuve con Meli. Y ya tenía ahí más o menos... Fija, tendría unos... No, yo fue a haber conocido cuando tenía un año. No, pero cuando... Seguro. Yo he estado con Melisa siete años. O sea, Flavia tendría ahí seis años. Ah, seis añitos. Seis añitos. No, y bien, yo con Flavia tengo una súper buena relación hasta el día de hoy. Acá la tengo tatuada, acá tengo a mi hijo. Pero he almorzado con ella hace dos días. Que si me descuido, hasta que me come el brazo, creo. Está grandota. Es linda, ¿no? Laquita es linda, pero es gigante. ¿Qué me dirá Flavia? Un metro setenta y cinco, setenta y seis. Y más de repente. Pero súper bien. Mi relación con ellos es... Con Flavia sobre todo es súper bacán. Conversamos, nos reímos. No encuentro cosas. Y seguido, ¿no? O sea, la llamo cuando no vengo. Estaba estudiando arquitectura. Me da mucho orgullo verla, ¿no? O sea, ver cómo... Y ahí sí creo que Melisa tiene un mérito muy bueno, ¿no? O sea, de haber criado muy bien a Flavia. Yo he puesto un granito de arena, creo, en los siete primeros años que estuvimos. Pero creo que ella ha hecho una muy buena chamba con Flavia. Muy buena. Sí, exactamente. En ese sentido, me saco el sombrero con Melisa. Acá dice Flavia y acá dice Joaquín. Joaquín, ¿le pusiste por...? No, en mi familia todos son... Yo soy Roberto Joaquín. Mi abuelo es Joaquín. Todos mis tíos son Joaquín. Los Veratuela. Joaquín y Benjamín son los nombres. Esos dos, siempre. O ponen Benjamín o ponen Joaquín. ¿A Joaquín tú no tuviste cuando... ¿Cuántos años tenías? Yo soy mayor que sus abuelos. O sea, los abuelos de Joaquín son... No, para que le des un consejo a Puchugal. A Puchugal también. Porque ya Puchugal está tirando la historia. No pierdas la esperanza, Puchugo. No pierdas la esperanza, en verdad. No hay que... Pero, a ver, escúchame. Yo, en verdad, no lo tenía... Siempre... Por Flavia y por todo, siempre me ha abusado, digamos, esa posibilidad, ¿no? Pero ya no es que sabe mis planos. En serio, yo voy a estar con alguien para tener un hijo. Felizmente con la mamá de mi hijo, que se ha casado yo incluso, la me llevo, pero así a las mil maravillas. Creo que Maricielo ha pasado a ocupar una parte importante de mi vida, con todo el respeto del mundo, porque me ha dado también lo mejor de mi vida, ¿no, mi hijo? Entonces, me llevo súper bien con ella. Pero, claro, yo le he tenido a Joaquín a los 47 años. No digo que los... Claro, 46. Pero los abuelos de Joaquín son menores que yo. El tío es juez penal. El día que me vio, entró con su... Y aparte el tío... O sea, el tío no, me lo hizo el mayor. El hombre... Hace fierros todos los días. Todos los días. Corre seis kilómetros diarios, creo, de toda la vida. Armadito, bien pepa. Enterro, pero ese es el juez, ¿no? El tío estaba en la sala, ¿sí? Y me dio, ¿sí? Buenas tardes. Yo no le voy a decir señor, pues yo soy el mayor. Hola. Con su maletín, con su expediente. El próximo de ese maletín soy yo. Claro, no sé dónde entró. Es uno de los ranqueados. El juez, claro. El juez de donde sale y todo. Entonces ahí, penal encima. Entonces él salió. A los dos días me volvió a ver. Buenas tardes. Hola. Claro, yo me decía, él lo tenía en esa época, ¿qué? 21 años. Ay, hombre. Imagínate, yo me pongo en el lugar de... No, aparte con tu trayectoria, buena trayectoria. No, güey. Hasta que un sábado ya no se aguantó. El hombre, estoy seguro, que se metió sus planchas, todo para marcar las lunitas. Y salió, me salió, claro, me salió en BB. Ya. Con ropebaños, slacks y BB. A conversar. Y me dijo, estaba haciendo maldición en la sala, estaba la mamá también de ahí. Me dice, por favor, me fue a jalar a la farmacia. Uy, dije, esa de la farmacia, dije, yo ya soy vieja, me cae. Entonces, claro, me maldición. Vamos. No, no, no. Voy con él yo. Fuimos en mi camino en él. Además, un solazo. Yo estaba como en el ente, ¿no? Como siempre. No había pandemia. No me habló nada en el camino. O sea, cualquier cosa así. La farmacia acerca. La farmacia ahí. Necesita ahí como me conoce. Yo siempre voy. Me bajo. Y yo, hasta que lo tengo que ablandar este hombre. Ah, me bajo. No compré nada. Por ejemplo, para que me salude la gente. El hombre miraba, ¿no? O sea, por ahí se ablanda. Subo al carro. Claro, vamos de nuevo. Y a la hora que me cuadro, me cuadro así. Y cuando apago el carro, voy a abrir. Me dice, un momentito, me quiero hablar contigo. Uy, dije, me cae. Vamos adelante. Me giro, pues no. O sea, para mirarlo. Y a la hora que giro, me miro y me dice, sácate los lentes, por favor, para mirarte a los ojos. Y dije, pero me agarró frío, Y yo, ya, entonces, prendo el carro y me dice, ¿qué pasa? No, Leo, yo tengo carnosidad. Y el sol me está cayendo acá. Voy a voltear el carro para que no me caiga el sol y pueda sacarme los lentes. Ah, no, entonces no te preocupes, quédate con los lentes después. Me dice, mentira, voy a vivir a perfecto. Oye, me dice, estoy viniendo acá recién. Y encuentro la novedad que Roberto, pero a mí nadie me dice nada. Cuéntame a ver qué está pasando. Yo soy mayor que él, güey. Entonces, ¿está que? Ah, ¿te eres mayor que él? Claro. Entonces, se ha puesto su cinta de juez y cree que estoy yo en el banquillo, ¿no? Claro, porque yo se me aluciné así, ¿no? La baña del banquillo. No, 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 recién nos estamos conociendo. Ah, recién te estás conociendo. Sí, sí. Y, y bueno, no te voy a negar, porque ya no te voy a decir, no tengo una bolita mágica para saber qué va a pasar, pero sí. Oye, estoy bien preocupado, me dice. Le digo, no solo me preocupa la diferencia que hay entre ustedes, me dice, sino, este, me preocupa, pues un poco tu pasado, tus cosas. O sea, que yo, bueno, todos tenemos pasado, le digo, no, tú también, o sea, no creo que, que tu esposa haya sido tu. Estoy con ella hace como 25 años, mi hijo. Y sale, maricielo, con su mamá. Y me dice, ojalá, no sé dónde, que no sé qué pasa. Ya me la salvapelimenta, y me tiraba una salvavida. Ay, ya, no, pues estoy conversando. no, ya vemos, la subí al toque. Puta, que yo sudaba. A los 47 años nunca me ha pasado, no es lo que me pasa esa vez, que me sienten como si tuviera 15. Claro. O sea, ni cuando tenía 18 me han sentado. Qué sensación. Pero yo pienso y digo, si yo estuviera en el caso del tío, yo me siento y le pongo el revólver. Pero con el revólver ahí. Toda cosa. ¿No es cierto? Toda cosa. Yo le llevo a maricielo, ¿cuánto? 22 años. 43. Entonces, lógico. Claro, pero escúchame, pero era, pero es obvio, o sea, te preocupas, a ver tu hija mujer, no sé, que me llame fly y me diga, papá, te presento a mi enamorado. Ah, ya digo, chévere, ¿quién es? El puma. Puta que lo saco arrancado. Lo saco arrancado. Lo saco arrancado. pero allá hay más diferencias. Claro, lo saco arrancado. Claro, o sea, digo, salvando la distancia, pero, o sea, que me presento un tipo mayor, así, o sea, no debe ser fácil. Entonces, poco a poco, y como te digo, con ellos tengo una relación en general con la familia alucinante. Pero no puedes creer la calidad de relación que tengo. Gracias a ella y gracias también a su pareja de ahora, ¿no? A Fernando, que tiene la capacidad para saber cómo es el tema y para llevar, y lo quiere mucho a mí. O sea, tengo súper, súper, súper buena relación. Ah, tranquilo, entonces, eso es lo bueno. Reconto. Eso es lo bueno. Reconto. Y ahí estuviste con Vanessa. Con mi Vani. Oye, Vani. No, mi Vani. Es chiquitita, ¿no? Sí, chiquitita, es linda, mi Vani. Creo que Vanessa tiene un tema, un tema humano, o sea, verdaderamente increíble. Yo a Vanessa la he visto a veces, yo he estado, por ejemplo, vamos a almorzar, vea, al departamento, yo llegaba antes que ella y de repente ella llegaba sin zapatos. ¿Y qué te pasó? Sentabas, medio. Una señora acá que estaba vendiendo que tenía unos zapatos rotos. Le digo, pues será para su hija porque Vani se pone en el piquito. Sí, mi hijo estaba con su no sé cuándo y de esas varias. O sea, a veces llegaba y almorzaba con gente de la calle y lo recogía para almorzar. Una vaina natural, humana, bien chévere tiene Vani. Yo la adoro, la adoro. Vanessa, en los momentos complicados de mi vida, sacó las garras, las uñas, se peleó. yo le tengo un alta estima de las personas que más quiero en ese aspecto de Vanessa. Siempre va a tener mi apoyo en todo, en general. La quiero mucho. Con ella hablo bastante. ¿Cuánto tiempo tuviste con ella? No, poco. Cuatro meses, algo así. Porque ella vive en la punta, ¿no? Ella no. ¿No? No, no. Acá creo en... No sé la otra Vanessa. Ah, no. Pero muy... Hasta con la foca, como Roberto. Eso es uno de los temas. Por ejemplo, yo le decía a Vani. O sea, Vani es... ¿Por qué? ¿Por qué tampoco no podía resultar? Porque Vanessa, cuando se decide hacer algo, va a mil por hora. O sea, no siempre. Todas sus cosas de ella es a mil. A mil. Seguirle el ritmo a Vanessa es demasiado complicado. Incluso tiene los horarios un poco cambiados. O sea, de noche le gusta trabajar mucho sus cosas cuando están en la novela hizo la Tyson cuando estaba conmigo. Y Vanessa de noche estudiaba, se amanecía haciendo sus cosas, todo practicaba. Y todo a mil por hora. Entonces, yo en verdad no me sentí capaz de seguirle el ritmo que tenía. Y claro, y Puchea, pues. Sí, Puchea, mi Vani. Oye, hiciste un examen y está más limpia que yo. Se lo pulmó, Y yo, Vani, no golpeas, creo tú, ¿no? Y me dice, no, no, sí, pero linda. Yo a Vani la tengo acá. O sea, en el sentido personal, ¿no? Vani es súper bien. Mi gente de la Fe de Cuto, que faltan hojas acá, ¿ves? No. Vaya, que increíble, muy mal, increíble. Hola, mi gente hermosa de la Fe de Cuto. Antes de seguir con la entrevista, le damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, distribuidora, Cunia. ¡Sí! Somos distribuidor directo de las reconocidas marcas Gloria y San Jorge. Proveemos todos estos productos para tu negocio, hoteles, restaurantes, casino y cualquier tipo de industria que requiera de nuestros productos. Tenemos los mejores precios del mercado y la garantía de las mejores marcas que vendemos. Ubícanos en el teléfono 965-366686 y en nuestra web distribuidoracunia.com y en el Instagram como distribuidora Cunia. ¡Ah! Y atendemos en Lima, provincia y a nivel nacional. Y no se olviden que la Fe, la Fe es lo más lindo de la vida. También estuviste con Pierina Carcelé. La Pieri. Éramos súper amigos y creo que cuando estuvimos, digamos, ahí no nos equivocamos. Pero yo siempre la veí, siempre me gustaba. Ella, su forma de ser, ella es bien naturalista. Viaja a hacer sus cursos a la India o a esos sitios alejados, a Mangón, ahora es profesora de uno de esas, no sé cómo se llama exactamente el tema, pero es profesora de yoga y todo eso. Es bien espiritual, pero era mi amigo, había Pieri también. A veces he conversado con ella, bueno, tuvo un tema público horroroso que le pasó y la llamé a darme apoyo, obviamente, un tema complicado, privado, pero se hizo público y cuando salíamos con el gordo Chávez, que yo creo que lo conoces el gordo de mi pata, yo ando mucho con él y cuando íbamos a la playa estaba con Pierina, pues Pierina, pues este, chichejora. Porque claro, tomaba chichejora. Pero me dice, ¿verdad? ¿verdad tu chichejora? Me lo decían antes mis amigos, mis amigos me miraban y yo así, ¡oh! Yo no soy chichejora, pero como me lo preparaba, le decía que sí. Pues me hacían mierda, salíamos así, pero linda. Tuvimos un concierto, me acuerdo una vez, con Pieri, que fue uno de los mejores conciertos que he ido por haber estado con ella, ¿no? Pero de ahí súper bien, iba muy bien con su hijo también, con Matito, que había hasta gigante. Pero chévere la Pieri, chévere. Su onda es bien chévere, su onda es bien... Buena vibra. Sí, sí, como te digo, súper espiritual, súper, súper positiva. ¿Yané Barbosa también? No, 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 mira, con Yané, ¿qué pasa? Había un programa, el programa de Beto, el valor de la verdad, las preguntas, o sea, tus respuestas son sí o no. Entonces, tú puedes, en el desarrollo de la pregunta, tú puedes explicar bien las cosas, pero lo que le queda a la gente es el sí o el no. O sea, digamos, yo te digo, me pasó, ponte con Larisa Riquelmi, la pregunta era, ¿saliste con Larisa Riquelmi? Y yo sí salí con Larisa Riquelmi, pero salimos. Larisa Riquelmi, su hermana, y lo expliqué en el desarrollo, la pregunta, y yo, los tres nos fuimos a comer a... a Cosa Nera, me acuerdo, pero súper bien, porque vinieron para un comercial que hicieron conmigo. Entonces, les dije, para comer a la noche, salimos los tres a comer. Es más, había venido el novio, pero el novio no fue a la cena, no me pregunté por qué, pero fuimos los tres a comer. Súper bien, y de ahí nos fuimos a conocer Larcomar, que recién lo habían hecho. Entonces, cuando me preguntan eso, saliste con Larisa Riquelmi, yo les digo, o sea, la pregunta es ambigua, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces, la respuesta era así, porque, pero cuando desarrollo el tema, lo desarrollo así, puta, salió Larisa de Paraguay, lo voy a denunciar, porque nunca, y en verdad, nunca ha pasado absolutamente nada, ni un beso, me hubiera encantado que sea, pues imagínate, la hubiera sido más feliz. O a Chano, ¿cómo hace? Como no se le ve a Chano, es la tradición, después te van a agarrar y te van a meter tu... Claro, pero no pasó absolutamente nada. ¿no? No, no pasó nada. Entonces, las preguntas eran... Entonces, en la pregunta de Yanet era, estos pendiencieros, porque ahí te hacen una entrevista larga y sobre eso te hacen las preguntas. Y yo a Yanet la vi una vez en Piura, yo lo conté después, nos lo conté en el desarrollo de la pregunta. Y este... Pucha, ahí estuvimos y, o sea, estuvimos ahí en un concierto de las movidas de Yanet y eso, y nos dimos un piquito. O sea, chao, la hora de despedir, me decía yo, un beso, y punto. No pasó nada más. Pero hubo un beso ahí. Entonces, de dos personas mayores, solteras, no pasó nada más. Fue en la piscina del hotel, me acuerdo. Y cuando me preguntan, la pregunta es, ¿tuviste un aferro? Entonces yo digo, no, no es un aferro, o sea, viene a ser un beso, viene a ser un aferro. Entonces la pregunta es un aferro. Yo tenía que contestar que sí y desarrollando la pregunta, o sea, una tontería, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando promocionan el programa de Beto, promocionan, ¿no? Tú, 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 es un aferro con Jané Barbosa y en la promoción pegan respuestas de otras preguntas. Entonces, en la promoción, la respuesta, la supuesta respuesta era, claro. Era así, yo, yo, me querían a mí pasar ese. Claro, te venden el programa así. Hice la de Meco Jackson. Me gané 100 palos, ¿no? Yo fui a tres programas. ¿A tres programas? Fui uno doble y uno más después. Entonces, este, no miento, perdí. El primero gané, el segundo perdí. Perdí en la última pregunta. Perdiste en la última, ¿no? Bueno, la cosa es que yo contesto eso, pero en la promoción, como te digo, salía. Y la respuesta supuesta no era la respuesta que yo había dado. La respuesta era sí. Por ejemplo, me habían preguntado algo de la concentración de la U. Dice, sí, en el hotel de la concentración, la cama estaba. Entonces, pegaron esa respuesta en la promoción y Salmón me quiso pegar este fantasmagórico. ¿Cómo se llama? ¿Y a Paul Estrago? ¿Y a Paul Estrago? Oye, me trató de... Fantasmagórico. Oye, escúchame, me trató de... ¿Sabes que lo metaba en esa época? Y después lo apoyaron de profesor de billar. ¿Te acuerdas? Lo apoyaron... 50. Estando con ella. Pero es lógico, yo le pedí disculpas públicas a él. O sea, le dije que tenía toda la razón de salir, porque salió y dijo... Pero yo, me llamó la asistente y a él le dije, esa no ha sido mi respuesta. O sea, escucha mi respuesta. Escúchala. No, claro, la promoción así, el pata me saltó, que soy un... Sí, sí, de todo. Nos imitaron en JB, extraordinario, con Giampol. Giampol era Yuka y yo era Vilches. Te juro, fue extraordinario. Hicieron a mis flacas. Salía la Sanetti de Gincela, no sé quién de Viviana. Sanetti que es el... Tú también conseguís el... No, 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 pero salían ellas representando en el esqués. Claro, claro. ¿Te acuerdas de cortadito? Vanessa, sacaron como unas mierdas. Bueno, la cosa es que... Claro, el pata me hizo la bronca, con justa razón, yo le pedí disculpas públicas. Claro, claro. Pero a ver, le dije, me amenazó con pegarme, ¿no? Oye, tú me amenazas con pegarme y te aseguro, como lo grites, yo espero que me pegan, pero... Es que con Giampol sí le puedo hacer la pelea, a la hombre sí. Pero salió... No, me pareció genial que salga, ¿no? La China García. Uy, Personaje, la China. Cuéntanos uno de la China. Me gusta la China. Ahora le he visto un programa que no se quería tirar de un tobogán. Sí, ahí está. No, no se quiso tirar. Ahí le he visto ahí a la China. Yo China, se ha hecho peores cosas, Chinita, tírate. Pero la China, no, también es mi amiga, yo la adoro, la China. La China yo era chiquillo, recién jugaba en San Agustín. Y este... Y la conocí, no me acuerdo cómo. Por Ayrton Loyola, en causa Ayrton, que es en Estados Unidos con César. La conozco a la China y yo era chibolito, porque a mi mamá le encantaba el vole. Mi mamá era fanática, hiperfanática del vole. Un día la vio a la China en mi casa, la China ha sido la mejor jugadora del mundo en un momento. Armadora. Ah, porque era extraordinaria. Es que se metía así para acá, y armaba. No sé decir que la cará. Sí, era impresionante. Entonces, mi mamá la adoraba, porque mi mamá jugaba a vole, mi mamá era chiquita, pero jugaba a vole. Entonces, la veía era como que yo ve ahorita pues a Messi, una cosa así. O a Maradona. Entonces, entrenaban en el olivar, yo vivía en Pueblo Libre, y venían a mi casa ella, a cenar, a la Gabi. Y paraban en mi casa, ¿no? Entonces, ahí la conocí a la China, yo era camposo. Y fue, digamos, mi primera ilusión grande, ¿ah? Alucinaba. Ah, y esa época ya era, es impresionante. Claro, pero, ya, después con el tiempo, a mi amiga la China, la quiero mucho, mucho. Mis amigos, tenía un hermano, Miguelito. Puta, Miguelito, yo iba al estadio, tú eres mi verdadero cuñado. Delante del otro, tú eres, tú eres, me decían, te lo juro, tú eres mi verdadero. El otro estaba sentado delante del mío, yo venía así, me tocaba, tú, tú eres, tú eres. Mi gente de la fe de cuto, ya esto se ha vuelto una locura, ya, el programa de la fe de cuto, ya, como dice Guachano, estamos de moda, hermano, yo le digo, tranquilo, no seas soberbio, Guachano. Esta entrevista con Roberto Martínez, realmente, vamos a cerrar, yo creo que vamos a superar, mi gente, a la entrevista del loco Vargas, porque son, tres, tres, ¿ah? Tres entrevistas que hemos hecho con Roberto Martínez, para ustedes, porque Roberto realmente tiene harto aguadito, demasiado aguadito, su corazón parece un anticucho, el hombre, anticucho con surrachi, una locura, y no te lo puedes perder, solamente, lo puede decir, Roberto Martínez, que ha sido, el jugador, top, que Tom Cruise, ni Antonio Bandera, Roberto Martínez, así que ya saben, mi gente, no se lo pierdan, porque hay harto aguadito, así como les encanta, a ustedes les fascina, les aloca, y no se olviden que la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo de la vida.